A continuación, César Ruiz va al cárcel, Relaciones Laborales para Condominios. Relaciones Laborales y Condominios Les recuerdo, el reglamento del año 2006 de la Ley Orgánica del Trabajo se mantiene vigente en tanto y cuanto éste no colida directamente, es decir, éste no choque con las normas establecidas en la Ley Orgánica del Trabajo, los trabajadores y las trabajadoras del año 2012, así como que contravenga la Ley de los Trabajadores para la Identificación de los Trabajadores Residenciales del año 2011. Entonces, ¿qué me establece el artículo 18 del reglamento de la Ley Orgánica del Trabajo? Me señala que el trabajador observará los siguientes deberes fundamentales. A. Prestar el servicio en las condiciones y términos pactados o que se desprendieran de la naturaleza la actividad productiva. Esto quiere decir, y esto se los voy a decir de una vez, prestar el servicio en las condiciones y términos pactados. Por eso, con el trabajador residencial siempre tenemos que tener nuestro contrato de trabajo, con las funciones establecidas, con las actividades a prestar. Ojo, y esto también va de la mano del artículo 27 de la Ley de los Trabajadores Residenciales, que me establece que para el justo cumplimiento de la jornada laboral, se deberá realizar un plan de trabajo entre el patrono y el trabajador. Miren cómo comenzamos a mezclar y a señalar distintas normas. ¿Por qué? Porque hay algo que a mí me gusta siempre hacer mucho énfasis a todos nuestros radioescuchas, a todas estas personas que nos siguen. Es que todas las condiciones laborales tienen que estar pactadas por escrito. Eso le da transparencia a la relación de trabajo. Esto aclara los límites y los alcances de todo aquello que tiene que realizar el trabajador residencial. Entonces, continúo con el artículo 18 del reglamento. B. Observar las órdenes e instrucciones que sobre el modo de ejecución del trabajo dictara el patrono. ¿Qué quiere decir esto? La subordinación está presente. Quiere decir que el patrono tiene todo el derecho legal de girar instrucciones. Pero esto es para la ejecución del trabajo. Ojo, y esto quiero que sea claro. Son órdenes e instrucciones sobre el modo de ejecución. Es decir, cómo va a realizar el trabajo. Recordando que siempre el trabajo tiene que ser ejecutado con respeto a las normas de salud y seguridad establecidas en la Ley Orgánica de Condiciones y Medio Ambiente del Trabajo, LOXIMAT. Entonces, vamos acá de nuevo con el literal B. Observar las órdenes e instrucciones. Tiene derecho el patrono a generar instrucciones y el trabajador residencial a cumplirlas. Reitero, lo ideal, lo correcto es que éstas se pacten siempre por escrito. Literal C del artículo 18 del reglamento de la Ley Orgánica del Trabajo. Prestar fielmente sus servicios, con ánimo de colaboración, abstenerse a ejecutar prácticas desleales o divulgar información sobre la actividad productiva que pudiera ocasionar perjuicios al patrono. Fíjense que aquí en el reglamento me establece la manera como se tiene que ejecutar desde el punto de vista moral, perdón, por el trabajador residencial. Ánimo de colaboración, abstenerse a prácticas desleales, inclusive de una manera muy elegante, muy suave, muy tenue, me establece sobre la divulgación de información. Es decir, como si estuviésemos hablando de un pacto de confidencialidad, una norma de confidencialidad. Entonces, esto viene para señalarle al trabajador como de una manera, no solamente desde el punto de vista legal, desde el punto de vista contractual sobre sus actividades, sino también cómo tiene que ser realizada en lo humano. Ojo, pero no puedo hablar del artículo 18 sin hablar del artículo 57 de la Ley Orgánica del Trabajo de los Trabajadores y las Trabajadoras. Este es el que se llama el deber de obediencia. Y les voy a leer el literal A, el encabezado del literal A. Si en el contrato de trabajo celebrado entre un patrono y un trabajador no hubiera estipulaciones expresas respecto al servicio que deba prestarse y a la remuneración, estos se ajustarán a las normas siguientes. A. El trabajador estará obligado, obligado, no dice poderá, obligado a desempeñar los servicios que sean compatibles con sus fuerzas, actitudes, estado o condición, y sean del mismo género de los que formen el objeto de la actividad. Claro, les recuerdo, en materia de los trabajadores residenciales, tienen una norma especial y se utiliza de manera supletoria la Ley Orgánica del Trabajo de los Trabajadores y las Trabajadoras. Pero en el supuesto que no hayamos pactado, que no se haya establecido, el trabajador siempre estará obligado a realizar todos aquellos servicios que sean compatibles con sus fuerzas, actitudes, condición, y que sean del mismo género, que formen el objeto para el cual fue contratado. Y ahí vamos automáticamente a la Ley Especial, que me dicen cuáles son sus actividades, limpieza, mantenimiento de las áreas comunes. Inclusive es donde en el artículo 13 me señala todas aquellas actividades que no debe realizar. Entonces fíjense que tenemos un compendio de normas. Hemos hablado del 57 de la Ley Orgánica del Trabajo de los Trabajadores y las Trabajadoras, del 18 del Reglamento de la Ley Orgánica del Trabajo del 2006, del artículo de la Ley de los Trabajadores Residenciales, en el artículo 27, sobre el plan de trabajo. Son normas que tenemos que estudiar, que tenemos que conocer. Y antes de culminar, quiero hablarles del artículo 19 del Reglamento de la Ley Orgánica del Trabajo. Ese es el derecho a no acatar instrucciones. Sin perjuicio al deber de obediencia, que acabo de leer en el 18 y en el 57 de la Ley del Trabajo, los trabajadores y las trabajadoras me dicen, me establecen. Sin perjuicio al deber de obediencia, el trabajador podrá abstenerse a ejecutar las labores ordenadas cuando fueran manifiestamente improcedentes, es decir, incompatibles con su dignidad, o pusieran en peligro inmediato su vida, salud o la preservación de la empresa. Esto sobre todo ocurre, y esto quiero que lo sepan, y esto pasa muchísimas veces. Cuando al trabajador residencial lo colocamos o le pedimos que realice actividades especialísimas, que inclusive pueden ser peligrosas, como el manejo de lo que son los tableros eléctricos, cuando le pedimos que intervenga el ascensor. Entonces, son actividades especiales, técnicas, las cuales pueden poner en un determinado momento en riesgo la vida del trabajador residencial, y muchas veces éste, con base a la ley, tiene el derecho a negarse porque le pueden poner en riesgo su vida. Inclusive, y recordando, que muchas de estas actividades se encuentran manifiestamente prohibidas en el artículo 13 de la Ley de la Dignificación de los Trabajadores Residenciales. Recuerden, la mejor manera es siempre pactar todas las condiciones por escrito. La mejor manera es tener conocimiento de los distintos artículos que regulan la relación de trabajo. Les reitero, mi nombre es César Ruiz. Me pueden seguir por Instagram en arroba César Ruiz Alcocer, o escribirme a mi correo ruizbpequeña, cdcasa, arroba yahoo.com, ruizbc, arroba yahoo.com. Siempre es un gusto y un placer hablar con ustedes. ¡Feliz día! ¿Quieres más detalles o enviar una duda a los expertos de este programa?